Bienvenidos a Perú Espectáculos. En la última edición del programa Espectáculos, Magaly Medina decidió dedicarle unos minutos de su espacio para tocar el tema. Yo tengo acá en mis manos toda la documentación, como creo que la deben de tener muchas redacciones, como la deben de tener muchos periodistas, las cosas que han pasado en la casa de Jefferson Farfán. Ella comenzó contando que el abogado de Farfán solicitó al juez que se le revoque la pena de prisión preventiva y a cambio se le aplique la prisión efectiva. O sea, Jefferson quiere verla sí o sí a la hurraca tras las rejas. Yo tengo acá, y esto se los voy a comentar, una notificación que me ha llegado donde los abogados de Jefferson Farfán, el abogado, mejor dicho, de Jefferson Farfán, que junto a él, junto a Jefferson, me persiguen hace años de años en un hostigamiento que busca mandarme de una forma u otra, sea cual sea, a la cárcel. Pero a pesar de la incomodidad que sintió, ella decidió no pagarle con la misma moneda, ya que al tener en su poder toda la documentación completa de este caso, en donde estaría involucrado, su propia casa, y sobre todo, personas muy cercanas a su círculo familiar, Magaly decidió no ventilar todas las pruebas que habría recabado. Yo podría darle el vuelto hoy día y podría ser totalmente vengativa y un poco no entristecerme de las circunstancias difíciles que él y su familia están atravesando. Yo tengo toda la documentación acá, pero he decidido no utilizarla porque no vamos a revictimizar, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque creo que este es un momento difícil que haya pasado en su casa, que le haya pasado a Jefferson Farfán, que le haya pasado con su más querido familiar, como es su casi hermano, que es su primo con el que se han criado. Es el hijo de la hermana de su mamá. O sea que ella terminaría haciéndole un favor al ex pelotero. Ahora la gran pregunta del millón sería Bueno, en realidad serían dos. La primera, ¿Acaso Jefferson devolvería el favor anulando el reciente pedido? Y la segunda, ¿Acaso Magaly Medina sabe ya la identidad de la víctima en este tan delicado caso y por respeto no quiere andar en el tema? Y fuera de todo eso amigos, yo me pregunto, ¿Dónde estaba Jefferson Farfán cuando pasó todo este desmadre? ¿Dónde? ¿Y por qué confió tanto en estas personas que al final terminaron traicionándolo? Suscríbete ya.